El día de hoy vamos a presentar los nuevos modelos de transporte para la zona metropolitana de Guadalajara. El transporte es transporte metropolitano, lo abreviamos GDL. Este transporte tiene que tener una identificación no sólo en los autobuses, sino en cualquier sistema de transporte para identificar cuál es el transporte de la ciudad de Guadalajara, cuáles son los transportes que visitan la zona metropolitana, pero que no es el transporte de la zona metropolitana. Todo el transporte suburbano, el transporte que viene de algunos otros municipios, nos va a facilitar, nos va a facilitar conocer que los transportes que vienen a traer pasajeros tendrán que pararse exclusivamente en las zonas destinadas para ellos y no podrán hacer paradas en las esquinas. Este transporte también nos va a ayudar a determinar, igual que lo hacemos en Guadalajara. También presentaremos el transporte para otras áreas específicas del estado de Jalisco, para el interior del estado. El transporte también, identificaremos el transporte para la ciudad de Puerto Vallarta y para algunas otras ciudades mayores a 50 mil habitantes. Que no te agarren en curva. Gobierno de Jalisco.